En nuestro quinto tomo de lo que venimos viendo acerca de la historia de la iglesia, que estamos estudiando específicamente personajes que nos enseñan que es como la iglesia se desempeñaba, ahora estamos hablando ahorita de Tertuliano, que vivió cerca del año 160 al 225, al que se le llamaba una pluma afilada pero poderosa. En el segundo siglo, Roma aumentó su persecución a la iglesia, pero los cristianos, pensantes, comenzaron a responder. Escribieron obras brillantes para contrarrestar los poderes políticos y las filosofías paganas de la época. Una de las mejores de estos apologistas fue Tertuliano. Y dicho sea de paso, a mí en lo personal me gusta Tertuliano porque él fue el que dijo que la Biblia es propiedad de la iglesia, no de los inconversos. Esa es una cosa que tenemos que tomar ahora nosotros, que muchos que se dicen que enseñan ciencias bíblicas o que saben ciencias bíblicas, pueden enseñar el texto pero no llegan a lo que el texto quiere decir, que toda la Biblia está escrita para que el hombre se acerque a Dios, no para que se aleje de Dios o para poner en duda a Dios. Pero bueno, yo creo que Tertuliano ayudó mucho en eso. Tertuliano era hijo de un centurión romano asignado al servicio en Cártago, África del Norte. Su vida temprana es un misterio para las páginas de la historia, pero sabemos que era brillante y bien educado. Se formó en literatura, derecho y lógica, lo que resultó en un conocimiento del griego y el latín expresado con un don para la argumentación legal hermética. Armado con esta munición intelectual de alto poder, escribió una defensa de la fe. No conocemos los detalles de la conversión de Tertuliano al cristiano cuando se convirtió al cristianismo. Algunos hereditos especulan que estaba tan cautivado por el coraje de los mártires cristianos que, como resultado, se convirtió al cristianismo. De hecho, sus escritos exaltan el martirio, quizás apoyando la conclusión de que ver su fe hasta la muerte llevó su fe a la vida espiritual. Tertuliano comenzó su defensa literaria de los cristianos por el año 197. Fue un escritor poderoso y mordaz que atacaba a casi todos los que discrepaban, tanto fuera como dentro de la iglesia. Su estilo duro y sarcástico era lo opuesto a la amabilidad de Justino Mártir que acabo de ver. Su punto central para aquellos que se oponían a la iglesia era que los cristianos eran leales al Estado y debían ser dejados en paz. Las persecuciones de Roma eran ilegales. Instó a los cristianos a separarse la cultura y la filosofía paganas. ¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén? Preguntó. En otras palabras, ¿qué tiene que ver la filosofía mundana con el pueblo de Dios? Entre tejidos dentro de su apologética, también encontramos ideas seminales para la teología en ciernes de la iglesia. Mejor que nadie antes que él explicó la trinidad y la naturaleza de Cristo. Y a él se le atribuye el término trinitas, trinidad. Su perfeccionismo inflexible eventualmente lo llevó a su propia deserción de la iglesia. Se unió a los montanistas, una rama cristiana ascética que comenzó en Asia Menor, pero ejerció influencia en Cártano. Los montanistas creían que recibían nueva revelación directamente del Espíritu. Pensaban que el Señor regresaría de inmediato para establecer su reino y requerían una estricta observancia de las reglas dietéticas y otras reglas no críticas. Y van a poder ver aquí arriba un video que he hecho acerca del montanismo hace mucho tiempo. En el año 381, el concilio de Constantinopla condenó el montanismo. Poco se sabe de la muerte tertuliano. Una tradición dice que vivió hasta la vejez. Otro cree que recibió el premio del martirio. De cualquier manera, su legado mixto sigue vivo. Se ha admirado su fuerza de convicción, pero su estilo de mano dura ha sido condenado. Sus pensamientos sobre la Trinidad y la naturaleza de Cristo formaron la base para la comprensión futura de la iglesia de esas doctrinas centrales. Los grandes concilios de los siguientes dos siglos y medio fueron guiados por sus ideas. Ojalá que nos esforcemos por seguir la fuerza, la pasión y la convicción de este gran apologista. Pero, por la gracia de Dios, busquemos un espíritu afable del que tertuliano a veces carecía. Como escribió Pablo en Efesios 4.15, debemos hablar la verdad en amor. Si te ha gustado este video o esta serie de videos, te pido que me des un me gusta, que dejes tu comentario abajo en la caja de comentarios y que también te puedas inscribir a este canal. Haciendo todo eso, ayuda a este canal para que sea más viral dentro de la plataforma que estás viendo, tanto YouTube o Facebook, y también te invito a que si quieres ir más allá, te hagas miembro. Haciéndote miembro de este canal aquí en YouTube, con cinco dólares al mes, podrás tener un extra video con respecto a la historia de la iglesia, semanal, para seguir esta serie. También te invito a que me ayudes por PayPal o Patreon para poder así ayudar a este canal, comprar las cosas que se necesita para crear todos estos videos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.